Lo mismo que el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, se formó en el corazón y en las entrañas de María, ella ayuda ahora para que Cristo se forme en nuestra vida. Por eso vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, como de costumbre, algunas indicaciones, siempre que tenemos un retiro espiritual, recuerden que sus aparatos celulares deben estar en silencio o apagados, para que no vaya usted a interrumpir a otra persona que está escuchando. Recuerde también que la mejor manera de aprovechar el retiro es en un espíritu de oración, como nos decía el Padre Jesús, es importante que tengamos ese recogimiento sin torturarnos por eso. Es bonito saludar a los amigos, es bonito sentirnos en un ambiente de familia, pero que haya espacio para que Dios llegue profundamente a todo tu ser. Y una última indicación, siempre recomiendo que tomemos apuntes, ¿no? Es muy bueno, y para eso sí que te puede servir el celular. Si no trajiste otra cosa, saca tu celular, por supuesto en silencio, y entonces puedes apuntar ahí alguna cita bíblica que te llamó la atención, alguna palabra que tocó tu alma, alguna frase que te dejó pensando. Eso es lo que podemos hacer en las libretas, en los cuadernos, o también en nuestros celulares o tabletas, podemos escribir algunas cosas que nos hayan llamado la atención. Hermanos, en el tiempo de cuaresma, nosotros estamos uniéndonos a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo, después de su bautismo, estuvo 40 días en el desierto. 40 días. Y por eso, la iglesia también tiene una cuarentena, pero no se llama cuarentena, se llama cuaresma. Y la cuaresma hace referencia a esos 40 días de Jesucristo en el desierto. Pero el número 40 es muy importante en la Biblia, aparece varias veces en la Biblia. 40 es como el número de una generación. Más o menos el tiempo entre una generación y otra es 40 en la Biblia. Y 40, por eso también es el número de años que el pueblo de Israel estuvo, ¿en dónde? En el desierto. Esa es la palabra que nos interesa hoy. Esa es la palabra que nos interesa hoy. 40 años estuvo el pueblo de Dios en el desierto. Y por eso, en esta enseñanza con el favor de Dios, vamos a hacernos dos preguntas muy sencillas. ¿Para qué o por qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? Y segundo, ¿qué aprendieron ellos en el desierto? ¿Para qué les sirvió el desierto? Haciendo desde el principio una aclaración. El desierto no les sirvió a todos. Hubo muchos, según nos dice la Carta a los Hebreos, que a pesar de que hicieron el camino en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Así que esas son las dos preguntas de hoy. Nosotros como iglesia estamos en cuaresma. Estamos haciendo el recorrido junto con Cristo de los 40 días. Entonces, estamos haciendo memoria de los 40 años del pueblo hebreo en el desierto. Y por eso nos estamos preguntando, ¿por qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? Y segundo, ¿qué fue lo que aprendieron en el desierto? Porque si tú miras un mapa, si tú miras un mapa, ¿dónde está Egipto y dónde está Israel? Te das cuenta que la distancia no es para 40 años. Es decir, que los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, no fueron porque hubiera una distancia descomunal. No. Realmente solo se trataba de atravesar un terreno que se llama la Península del Sinaí. Así la conocemos nosotros hoy. No era una distancia tan grande. Pero Dios los fue llevando. Dios tomó, podemos decir, la dirección de ese caminar. ¿Cómo se hacía sentir Dios? Nos lo dice la Sagrada Escritura. A través de una columna, que de día era como una columna de humo, como una nube. Y de noche era como una columna de fuego. Dios se dejaba sentir a través de esa columna. Y nos dice la Escritura que la columna era la que iba marcando las etapas del camino. Moisés era el que animaba a la gente, coordinaba a la gente, diríamos nosotros. Pero el que llevaba el timón, por así decirlo, era Dios. Y Dios llevaba el timón, Dios marcaba el ritmo a través de la columna. Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Eso es lo que nos dice la Escritura. O sea que fue Dios el que guió a ese pueblo a través de un camino muy largo. Muy, muy largo. Un camino que duró 40 años. Y por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿De qué le sirvieron 40 años en el desierto? Por última vez les repito las dos preguntas de esta charla. Porque luego las vamos a relacionar con nuestra vida. Primero, ¿por qué lo sacó de Egipto? Y segundo, ¿de qué le sirvió el desierto? Esas son las dos preguntas que vamos a ver en esta enseñanza. Y tengo una gran esperanza. Porque hemos invocado al Espíritu Santo. Y tengo una gran esperanza. Porque contamos con la presencia de María Santísima. Mi gran esperanza es. El Señor nos va a iluminar. Y va a hacer que nuestra propia cuaresma. Sea verdaderamente un camino que nos acerque a Él. Ese es el propósito de esta enseñanza. Muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Por qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? La respuesta parece sencilla. Si nosotros vamos al libro del Éxodo. En el capítulo tercero. Éxodo capítulo tres. Parece que la respuesta es. Como dicen en inglés. Straightforward. Es directa. Es clara. Es sencilla. El pueblo estaba sufriendo. El pueblo estaba siendo oprimido. El pueblo estaba siendo maltratado. Dios ama a su pueblo. Dios no tolera que maltraten a su pueblo. Y Dios dijo. Pues nos vamos de ahí. Esa parece que es la respuesta fácil. Pero si tú te vas al libro del Éxodo. Al libro de los números. Al libro del Deuteronomio. Es decir. Si tú vas a los textos mismos. Te encuentras que la respuesta no es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo se quería devolver a Egipto. Y eso ya parece un poco extraño. Si a ti te están maltratando en un sitio. Tú no quieres volver a ese sitio. Si ese sitio hubiera sido solamente dolor. Tortura. Humillación. Incomodidad. Nadie quiere volver a eso. Es más. El pueblo hubo momentos. En que evocó con gran nostalgia el tiempo en Egipto. Por ejemplo. Se acordaban. De cómo comían en Egipto. Y entonces dice. Ay. Cómo nos acordamos de la olla de carne. Con puerros y cebollas. Entonces ellos echaban de menos. Las grandes comidas que se daban en Egipto. Quiere decir que la vida en Egipto no era toda mala. Porque si la vida hubiera sido toda mala. Te aseguro que no querían. No hubieran querido devolverse. Este país que nos recibe a todos. Y por el que siempre hay que orar. Los Estados Unidos de América. Tiene historias dramáticas de esclavitud. Especialmente en el sur de los Estados Unidos. Los estados de Alabama. Louisiana. Texas. Fueron estados donde la esclavitud. Especialmente de las personas descendientes de África. Fue muy marcada. Y yo he leído y he oído historias. De lo que hacían aquellas personas. Por salir de la esclavitud. Hace poco por ejemplo. Escuché un relato apasionante. De como un grupo de esclavos. A mi me fastidia decir esa palabra. Pero es la palabra que hay que utilizar. Un grupo de esclavos negros. Que estaban totalmente fastidiados. Saturados. Ya no podían más. Con lo que estaba sucediendo. Esto aconteció en Carolina del Sur. En el puerto de Charleston. Que es un puerto que va a dar al océano Atlántico. Estos se robaron un barco del pueblo de Charleston. Para salir hacia el norte. Esto fue en los años 1860 y tanto. Cuando estaba empezando la guerra civil en Estados Unidos. Y ya en ese momento. Los estados del norte. De Estados Unidos. Ya habían dicho. Aquí no va a haber esclavos. Pero en el sur todavía había esclavos. De hecho esa fue una de las causas de la guerra civil en este país. Si no la principal causa. Entonces. Estos esclavos negros. Se robaron un barco. Con gran astucia. Un grupo de esclavos. Se robó el barco. Y salieron hacia el norte. Porque ellos sabían. Que si llegaban a alguno de los puertos del norte. Si llegaban por ejemplo a esta zona de New Jersey. O de New York. Si llegaban a esta zona. Quedaban libres. Porque aquí no los iban a esclavizar. Y porque aquí no los iban a devolver allá. Pero cuando ellos se robaron ese barco. También sabían una cosa. Que si sus dueños. Fíjate que repugnante hablar de dueños. Pero esa es la palabra que tengo que utilizar. Si los dueños de ellos. Lograban atraparlos. Que crees que les iban a hacer. Los iban. No solo los iban a matar. Primero los iban a torturar. Y después de torturarlos. Para escarmiento de los demás esclavos. Los iban a matar. De manera que ellos salieron. Se robaron ese barco. Y inmediatamente navegaron hacia el norte. Utilizando lo mejor de su astucia. Y ellos sabían. Si me matan. Me matan. Ellos tenían esta consigna. Si nos van a atrapar. Si van a agarrar este barco. O sea los del sur. Si nuestros antiguos dueños. Van a atrapar este barco. Nos hacemos matar. Pero no nos devolvemos. Por eso existe ese lema. Que han utilizado tantos. Dadme libertad. O dadme muerte. Hasta ese punto llega el ser humano. Pero que es lo que encontramos. En el caso de los hebreos. Que cada vez que la vida. Se les ponía difícil con Moisés. Que era lo primero que decían. Que decían. ¿Qué decían? Vámonos a dónde. A Egipto. ¿No te parece muy extraño eso? Si realmente. Ellos hubieran sido unos esclavos maltratados. Como lamentablemente ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Y como pasó en este mismo país. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por este país. Porque todavía hay divisiones raciales. Y todavía hay situaciones muy duras en este país. Y recuerde que uno tiene siempre que amar el lugar donde está. Y uno tiene que orar por el lugar donde uno está. O sea que tenemos que amar a los Estados Unidos. Y tenemos que orar por este país. Pero la realidad es que todavía hay heridas muy profundas en estos temas raciales. Eso nadie lo puede negar. Entonces ¿qué significa eso? Que la historia de la salida de Egipto no es tan sencilla. Porque si en la historia fuera simplemente. Ellos estaban sufriendo. Dios llegó, lo sacó y entonces comieron perdices y fueron felices. No, esa no es la historia. La historia es mucho más complicada que eso. Y esa complicación es la que queremos aprender. Porque aquí hay algo muy profundo y también muy bello. Antes de avanzar en la búsqueda de nuestra respuesta. Quiero recordarles lo que han mostrado algunas investigaciones históricas. Sobre el país de Egipto. Ustedes saben que la civilización egipcia floreció muchos miles de años antes de Cristo. Es decir, 6.000, 5.000 años antes de Cristo. Ya estábamos hablando de los orígenes de la civilización egipcia. Es muy antigua realmente. Ustedes recuerdan también que las pirámides de Egipto. Son una de las grandes construcciones y maravillas de la humanidad de todos los tiempos. Bueno, ha sido siempre una gran curiosidad. Una gran inquietud o interrogante. Cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Y ha habido todo tipo de teorías al respecto. Cuando yo era niño, a veces veía algunas representaciones en dibujos de cómo se suponía que se habían hecho las pirámides. Y me acuerdo mucho un dibujo que presentaba la pirámide con una gran rampa. Una rampa larga, larga, larga. Y ahí estaban un grupo de esclavos empujando un pesadísimo bloque de piedra que iba sobre unos leños, unas maderas redondas. Y entonces van llevando el madero, van llevando la roca. Y a medida que la roca avanza rodando sobre esos troncos, el tronco que sale aquí, luego lo pasan adelante y así sucesivamente. Y así iban subiendo. Muchos aquí hemos visto tal vez ese dibujo o hemos visto algo parecido. Y recuerdas que siempre nos presentaban a los esclavos empujando esos bloques. Y atrás de ellos iba un egipcio que llevaba muy bien tapada su cabeza y con un látigo dándole a los esclavos. De que evidentemente forzándolos. ¡Empuja, esclavo maldito! ¡Empuja! Bueno, esa fue la historia que yo conocí de niño. Pero resulta que las investigaciones recientes demuestran algo muy interesante a la civilización egipcia. Los egipcios eran lo suficientemente inteligentes como para no maltratar a sus esclavos. No es que ellos tuvieran una gran conciencia de la dignidad de la persona humana. No, sino que para ellos un esclavo era como un buen caballo o como una buena mula. ¿Y cómo tratas tú a la mula que te ayuda a sacar tus productos desde la finca hasta el mercado? ¿Cómo tratas a la mula? Pues la tratas bien porque tú no quieres quedarte sin la mula, ¿no? Si tú agarras a la mula esa o al caballo ese y le das de palos hasta que se te vuelva tu enemigo, hasta que se te muera, ¿quién perdió? Tú. Así eran los egipcios con los esclavos. Entonces, los egipcios tenían conciencia de que no se debía maltratar a los esclavos porque para ellos los esclavos eran como animales de carga. Y al animal de carga hay que alimentarlo bien y al animal de carga hay que cuidarlo para que siga haciendo su trabajo. Así que lo primero que les voy a pedir es, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, porque la gente quería devolverse a Egipto, y de acuerdo con lo que demuestra la evidencia histórica, por favor saquémonos la idea de que los egipcios se dedicaban únicamente a golpear y a humillar y a maltratar a los hebreos. Quítate esa idea de la cabeza. Eso no fue así. Entonces, ahora está más complicado. Entonces, ¿por qué salieron de Egipto? Si resulta que no los estaban maltratando. Mira, es que se han hecho investigaciones donde se han encontrado restos de los campamentos de obreros, más que esclavos eran obreros, que trabajaron en las pirámides. Y esos campamentos de obreros eran verdaderas ciudades. Es que para hacer una pirámide se necesitan miles y miles de obreros, por supuesto. Entonces, eran verdaderas ciudades esos campamentos. Y los arqueólogos han hecho comparaciones entre las ciudades de los obreros que hicieron las pirámides y las ciudades donde vivían los egipcios, llamémoslos así, libres. No había demasiada diferencia. Es decir, los egipcios no maltrataban de manera sistemática y cruel a sus esclavos. No es cierto. Y hay un último texto bíblico que te quiero recordar. Ahora, cuando Moisés va a hablar con el faraón la primera vez, le dice al faraón la siguiente frase que también es un poco extraña. El faraón, Moisés le dice al faraón, te hablo de parte de Dios. Por ahí empieza Moisés, te hablo de parte de Dios. Y te quiero decir que nuestro Dios nos manda que salgamos de aquí y que vayamos tres días de camino por el desierto para hacer una fiesta en su honor. Ese es el primer diálogo que tiene Moisés con el faraón. Tú lo puedes buscar en el capítulo tercero del libro del Éxodo. Ese es el primer diálogo que tiene Moisés. Lo primero que Moisés le dice al faraón no es, mira, nos vamos a ir de aquí, vamos a empacar todas nuestras cosas y nos vamos. No. Lo primero que le dice Moisés es, vamos a salir de aquí tres días de camino por el desierto y ahí vamos a hacer una fiesta en honor de Yahvé. Eso es lo primero que dice Moisés. Y entonces faraón monta en cólera, ahí es donde empiezan a complicarse las cosas. Faraón monta en cólera y dice, ¿qué, qué? ¿Qué van a ir a dónde? ¿Qué van a ir a hacer qué? ¿Qué están pensando ustedes? Y entonces Moisés añade esta frase que es muy importante para el estudio que estamos haciendo. Faraón añade esta sencilla frase, atención. Faraón dice, ustedes son unos perezosos. Y dice esto otro, voy a ordenar que ya no les den paja. Ojo con esa frase. Voy a ordenar que ya no les den paja. ¿Cuál era la labor principal de los hebreos? Entonces, el trabajo principal de los hebreos era hacer lo que se llama ladrillos, pero más propiamente se llaman adobes. ¿Cómo se hace un adobe? Se hace con paja que da una consistencia y se hace con barro. Si eso se seca a un sol intenso, la paja le da consistencia al barro y el barro le da volumen a la paja y unidas las dos cosas forman una especie de ladrillo. No es el ladrillo más resistente del mundo, pero es un ladrillo. Es una pieza de construcción, es un bloque para construir. Y ese era el trabajo principal de los hebreos. ¿Por qué los hebreos estaban haciendo eso? Porque Faraón estaba construyendo grandes ciudades que sirvieran de granero. Él estaba preparando un futuro próspero para su propio país. Y para eso estaba construyendo grandes ciudades que servían de depósito, de dispensa, perdón, de despensa para todos estos alimentos. Entonces, lo que hacían los hebreos era hacer ¿qué? Adobes, adobes. Y para hacer adobes, ¿qué se necesita? Barro y paja. ¿Y quién les daba la paja? Ahí está la pregunta. Ahí la pregunta. Fíjate la frase que dice Faraón. Ya no les vamos a dar la paja. Búsquenla ustedes mismos. Eso es lo que dice Faraón. Léelo en la Escritura. Ahí está en tu Biblia. Ahí está. ¿Y qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que hasta ese momento alguien les estaba dando esa materia prima para los adobes. Y aquí te hago yo una pregunta. Si alguien les estaba dando esa paja. Esa paja, ¿de dónde la sacaban? Esa paja se hacía a partir de las hojas y tallos de los juncos, de las cañas que crecen en las orillas del mar, del mar no, del río Nilo. Del río Nilo. Es una labor muy pesada arrancar esos juncos, separar, secar, o sea, preparar la paja a partir de ahí es bastante pesado. Así fue como hicieron los adobes los hebreos. Pero ¿qué te estoy destacando con este análisis, esta comparación? ¿Qué te estoy destacando? Que los hebreos recibían materia prima. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué clase de esclavitud era la de los hebreos si les daban la materia prima? O sea, o los mismos egipcios, u otro pueblo mandado por los egipcios les estaba dando la materia prima. O sea que no era un cuadro de maltrato lo que tenían ellos. La situación se volvió verdadero maltrato cuando Faraón les dijo ya no les vamos a dar paja, ya no les vamos a dar los juncos para que ustedes hagan sus adobes. Ahí sí la situación se puso muy cruel. Y ahí fue donde los hebreos realmente dijeron ¡Oye, pero no podemos! ¡Ahora sí no alcanzamos! Y entonces el Faraón les dijo porque ustedes son unos perezosos porque ustedes quieren todo. ¡Ah! ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de los hebreos antes de que Moisés interviniera no era una vida solamente de opresión y esclavitud y maltrato y humillación. ¡No! ¡Es cierto eso! Y entonces yo vuelvo a mi primera pregunta y espero que tú estés llevando todo este tema en tu cabeza a medida que voy hablando. Mi mamá me decía que a veces yo hablaba demasiado rápido pero espero que ustedes que tienen esa inteligencia más rápida todavía están percibiendo todo lo que estamos diciendo. Nuestra primera pregunta es ¿Por qué Dios los sacó de Egipto? Y ya nos damos cuenta que la respuesta sencilla o como dicen en inglés la straightforward answer no es tan fácil porque resulta que no es que fueran esclavos humillados, oprimidos, maltratados por lo menos no todo el tiempo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué era realmente lo que pasaba ahí? ¿Qué podemos decir sobre lo que pasaba ahí? Hay algo que nos llama mucho la atención. ¿Qué es lo primero que le dice Moisés al faraón? Volvamos a ese diálogo porque en ese diálogo está la clave. Y averigüemos un poco más sobre qué era el faraón allá en Egipto. Según las creencias que tenían los egipcios en aquella época ¿Esa época cuál época es? Siglo XIII siglo XIV antes de Cristo El éxodo sucedió hacia el año 1300 antes de Cristo En esa época ¿Cómo vivían y cómo eran tenidos los faraones? Los faraones eran tenidos como dioses dioses dueños de ganados edificios tierras hombres y mujeres El faraón se miraba a sí mismo o así lo enseñaban los sacerdotes La casta sacerdotal en Egipto era sumamente poderosa y los sacerdotes servían como de sándwich entre el gobierno que era el faraón y el pueblo que estaba abajo y los sacerdotes la casta sacerdotal le decían al pueblo que el faraón era un Dios de tal manera es Dios el faraón que ese Dios no debe juntarse con ninguno ninguno del pueblo por eso tenían la costumbre asquerosa en Egipto de que los faraones no podían casarse con ninguna mujer que no fuera de la familia de manera que en Egipto existía en aquella época lo que se llama el incesto es decir el faraón solo podía tener relaciones sexuales con sus propias hermanas ¿por qué? porque la familia la familia del faraón se supone que era la familia divina eran de Dios eran dioses ¿y quiénes eran los que mantenían ese engaño? los sacerdotes egipcios los sacerdotes eran los que convencían al faraón tú eres un Dios y eran los que convencían al pueblo el faraón es Dios o sea que realmente el sistema económico social político de Egipto dependía completamente de esa casta sacerdotal es decir esa raza de sacerdotes que mantenían al mismo tiempo al faraón endiosado pero manipulado endiosado pero manipulado más o menos como sucede hoy con las celebrities ¿no? endiosadas y endiosados pero manipulados en mi país tenemos varias estrellas de la canción y de la televisión y uno ve como los endiosan y los manipulan entonces por ejemplo mi muy querida cantante que la menciono a cada rato Shakira Shakira tiene el cabello más negro que alguna de estas damas que está aquí pero está manipulada jamás te puedes presentar con cabello negro porque eso te quita seguidores en todo el mundo el único cabello que es el cabello de las estrellas es el cabello rubio es el único cabello yo no le voy a preguntar aquí quienes tienen teñido su cabello yo no pregunto nada yo simplemente sigo con mi tema entonces endiosadas pero manipuladas tú tienes que hacer esto ahora tienes que hacer un video lesbiano ahora tienes que hacerlo ¿por qué? porque todas lo hacen ahora tienes que besarte con otra mujer ¿por qué? porque eso es lo que todas están haciendo ahora tienes que salir en esta portada ahora tienes que semi desnudarte o desnudarte completamente un sacerdote que hablaba con una de estas cantantes católica ella le decía yo la conozco usted porque muchas veces viene a misa varias veces a la semana aquí y veo también cómo se presenta usted en sus conciertos y ella decía a mí me fastidia eso pero es lo que me toca hacer endiosadas pero manipuladas apréndaselo bien sobre todo los jóvenes apréndanselo apréndanselo el rockero tiene que presentarse como satánico ¿por qué? porque si no presenta esa imagen yo soy el duro soy el duro satanás si no presenta esa imagen ridícula en la que él no cree porque a él le da cáncer de páncreas como a cualquiera como a cualquiera y le da dermatitis como a cualquiera y le da afonía como a cualquiera pero ellos tienen que presentarse como semidioses que invocan a satanás a satanás ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque eso vende endiosados pero manipulados así era el faraón ah ya vas viendo la importancia de este tema endiosados pero manipulados ¿y quiénes eran los que manejaban el marketing? ¿quiénes eran? los sumos sacerdotes de Egipto entonces por eso tenían que salir así y por eso y por eso hay ciertos discursos que les dicen a las celebridades hay unos pocos que son valientes unos pocos unos muy pocos que son valientes y ponen por encima sus convicciones en este país en este país hay héroes los hay yo no voy a decir nombres pero les voy a recordar y ustedes los pueden buscar en las noticias que impresionante el caso por ejemplo de un gran jugador de fútbol americano que tenía por novia a una reina de belleza y la novia tenía la idea de que bueno si somos novios tenemos sexo it's normal everyone does it es perfectamente normal todo el mundo lo hace no hay ningún problema pero resulta que se encontró con un cristiano que si cree en Cristo entiendo yo que el hombre no es católico pero es un hombre que si cree en Cristo y que si cree en el valor de la pureza y que si cree en el valor de la virginidad es increíble alguna gente cree que en Estados Unidos nadie cree en eso falso hay mucha gente que si cree en los valores y entonces este hombre le dijo a la novia que por lo visto estaba muy fascinada también con el cuerpo de él bueno y cuando va a empezar lo del sexo y él le dijo lo del sexo va a empezar cuando nos casemos y ella le dijo pues así no me sirve y él le dijo pues a mí tampoco me sirve y ahí se rompió esa relación porque este hombre fue fiel fue fiel a lo que creía eso que quiere decir que no todo el mundo se deja manipular ustedes saben de este actor el que hizo de Jesús en la pasión de Cristo ese señor varias veces ha dado declaraciones diciendo mi carrera artística se arruinó completamente porque precisamente como quedó tan asociado su rostro al rostro de Jesucristo ningún director de Hollywood quiere tener a Jesucristo haciendo otro papel de modo que se le dañó la carrera a ese señor Kim me acuerdo que es el nombre de él Kim se le dañó la carrera completamente pero él dice valió la pena o sea que si hay gente que pone primero sus convicciones y yo me pregunto cuando yo veo a estos jóvenes gracias a Dios tenemos varios aquí yo me pregunto si los jóvenes aquí van a ser de aquellos que como el faraón se dejan endiosar para que los manoseen y para que los manipulen o si estos jóvenes que están aquí van a ser gente que va a tener suficiente convicción para pararse en la raya hay un testimonio impresionante también hay otro personaje que por estos días ha estado en las redes sociales un hombre que sorprendió a todos porque es que prefiero no decir nombres es mejor así y ustedes lo busquen y este hombre dijo y se volvió viral en las redes sociales este hombre dijo yo fui esclavo durante mucho tiempo de la pornografía esclavo de la pornografía oiga impresionante a mi me gusta cuando los grandes jugadores cuando los grandes artistas cuando los grandes científicos dejan de ser esclavos de los sumos sacerdotes del mercado y empiezan a declarar lo que realmente creen y entonces este señor dijo yo fui esclavo de la pornografía eso estaba envenenando mi mente y estaba destruyendo el amor y el respeto por la mujer valiente valiente quedan unos valientes y yo espero que también aquí en esta asamblea salgan valientes que sean capaces de poner en primer lugar sus convicciones y no simplemente dejarse llevar por el ambiente pero volvamos a Egipto año 1300 antes de Cristo entonces que era lo que pasaba que estaba la casta sacerdotal y la casta sacerdotal era la que manipulaba a quien a todo el mundo los sacerdotes a los faraones los volvían celebridades los endiosaban los endiosaban hasta tal punto que el faraón no podía enamorarse de ninguna mujer porque no podía enamorarse de ninguna mujer porque estaba condenado a tener sexo con sus hermanas no podía enamorarse de ninguna mujer fíjate hasta donde estaban manipulados llevaban al faraón al repugnante acto de cometer incesto simplemente porque había que mantener la imagen de que él era de una raza distinta como quien dice tú eres un alien tú eres como de otro planeta tú no debes tener sexo con los seres humanos de esta tierra por eso el faraón no podía enamorarse de ninguna mujer fíjate hasta donde lo manipulaban cuando yo veo a tantas actrices dándose besos con otras mujeres haciendo cosas lesbianas y cosas de esas sabiendo uno que no son así yo digo los sumos sacerdotes de las idolatrías actuales siguen haciendo las mismas porquerías las mismas bueno pero ¿qué pasó? entonces como estaban manipulados los faraones y los faraones se creían Dios ¿qué fue lo primero que le dijo Moisés al faraón? le dijo necesitamos salir tres días por el desierto y allá necesitamos aquí viene la parte que menos le sonó al faraón necesitamos hacer fiesta en honor de Yahvé ¿cuánto tiempo llevaban los hebreos en Egipto? de acuerdo con los datos que da la escritura y con los datos que recoge la arqueología los israelitas llevaban algo más de cuatrocientos años en Egipto llevaban cerca de cuatrocientos treinta años en Egipto ¿y qué había pasado? que cuatrocientos treinta años atrás Dios había dado sus grandes promesas a Abraham Isaac y Jacob y fueron los hijos de Jacob los que llegaron a Egipto ¿te acuerdas cuando la escasez del trigo las vacas gordas las vacas flacas llegaron allá? eso sucedió hacia el siglo dieciocho antes de Cristo entonces ¿qué había pasado en cuatrocientos años? ¿qué era lo que había pasado? que en cuatrocientos años se les habían olvidado las promesas de Dios yo no sé si a ustedes les ha pasado que vienen papás que son muy católicos por ejemplo vienen de Guatemala y cuando llegan a Estados Unidos ya los hijos no creen en nada yo no sé si les ha pasado que vienen los papás que salen del Ecuador con una fe muy grande y luego llegan a Estados Unidos y luego los hijos ya no creen en nada sino en el signo dólar yo no sé si a ustedes les ha pasado que salen papás colombianos con valores muy claros en nuestra patria y llegan a Estados Unidos y después de una generación los hijos y los nietos no creen en nada no sé si eso ha pasado por aquí me parece que ha pasado en otras partes no sé si ha sucedido por aquí no tengo ni idea no tengo ni idea pues si eso pasa en una generación en dos generaciones ¿cuántos son 430 años de acuerdo con las cuentas de la Biblia? son por lo menos 10 generaciones acuérdate que una generación en la Biblia son 40 años son por lo menos 10 generaciones ¿qué quiere decir eso? que 10 generaciones o 12 generaciones después de la llegada de José y sus hermanos a Egipto 12 generaciones después de llegar ahí ¿en qué estaba la fe? ¿en qué estaba? en nada en nada dirían en inglés close to nothing close to nothing se había vuelto nada nada la fe ¿qué quiere decir? que la verdadera pérdida de los hebreos no era tanto una pérdida económica porque acuérdate que los egipcios administraban bien a sus esclavos la verdadera pérdida no era un problema de salud la verdadera pérdida no era un problema gastronómico porque el faraón asesorado por su corte era muy inteligente muy inteligente pero muy inteligente y él sabía que la única manera de tener contentos a los esclavos o mejor la única manera de conservar a los esclavos es tenerlos contentos por eso también el sistema actual quiere mantenernos contentos y como nos quieren mantener contentos mantenernos contentos a base de vicios por eso casi en cualquier parte se está hablando continuamente de hay que legalizar la marihuana hay que difundir pornografía hay que propagar libertad o mejor dicho libertinaje sexual ¿por qué? ¿por qué crees? ¿por qué crees que quieren que todos seamos libertinos? ¿por qué crees que quieren que todos vivamos dopados en una permanente en una permanente huida en un sopor estúpido y permanente que estemos todos dopados todo el día ¿por qué quieren que estemos dopados? porque los poderes actuales saben lo mismo que el faraón que la única manera de mantener a los esclavos es mantenerlos dopados para eso quieren que estemos en marihuanados todo el día para eso quieren que no pensemos sino en sexo todo el día para eso quieren que nos obsesionemos con que mi cuerpo esté bonito mi cuerpo tiene que estar perfecto mi cuerpo tiene que estar perfecto mi cuerpo tiene que estar perfecto todas esas idolatrías la idolatría de la belleza del cuerpo la idolatría de la marihuana la idolatría de la pornografía la idolatría del sexo con quien sea como sea hombre, mujer, animal locosa, lo que sea, lo que sea. ¿Para qué nos quieren así? Porque una vez que la gente es adicta, una vez que los esclavos están felices, ya no piensan en su libertad. Por eso, de tanto en tanto, el faraón con su corte, bueno, vamos a hacer una gran festividad y hacían una olla comunitaria, una gran olla, y echaban abundantísima carne. Y que los esclavos coman y coman hasta que se les tiemple la barriga y se les sople el ombligo. ¿Para qué quieren que la barriga de los esclavos esté llena? ¿Para qué? Porque los esclavos felices son esclavos dóciles. Los esclavos felices son esclavos que se dejan. Por eso también los poderes de nuestro tiempo nos quieren esclavos felices. Por eso es necesario proclamar el libertinaje sexual. Porque mientras la gente esté obsesionada simplemente con su siguiente sexo, con su siguiente orgasmo, con su siguiente página pornográfica, la persona que está obsesionada con su siguiente sexo, es una persona que no tiene ni cabeza, ni fuerzas, ni fuerzas para cambiar lo que está sucediendo. Y así somos todos un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba, dice el Salmo. Ese es el verdadero problema de Egipto. Ya te das cuenta que el problema de Egipto no es tan sencillo como se pensaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Moisés va donde el faraón? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Moisés va donde el faraón y le dice, Señor faraón, manda decir el Señor Dios, manda decir Yahvé, que nos vamos a ir de aquí tres días y nos vamos a ir al desierto. Al desierto, donde tu música no suena. Al desierto, donde la voz de tus capataces no se escucha. Al desierto, donde tus mentiras no tienen poder. Vamos a irnos al desierto. Tres días. Y cuando nuestros oídos se hayan liberado del eco de tu música y de tus mentiras. Después de tres días, vamos a recordar nuestras raíces. Vamos a recordar quién es nuestro dueño. Vamos a recordar quién es Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿ya entiendes por qué la reacción del faraón? Si el problema del faraón hubiera sido un problema simplemente económico o político, ¿cuál era la mejor estrategia para el faraón? Si el faraón les daba días libres y les regalaba carne en abundancia, ¿cuál era el problema con darles tres idas de vuelta, un día de fiesta y tres días regresando? Son siete días. O sea, ¿cuál es el problema con darle una semana de vacaciones a los esclavos? Ninguno. Ninguno. Si la mentalidad del faraón hubiera sido simplemente una mentalidad económica o política, ¿cuál era la estrategia que debía haber seguido? Pues que se vayan y vuelvan. Pues, a ver, no era lo que yo quisiera, pero pues que vayan y vuelvan. No hay ningún problema. O sea, siete días. ¿Cuál es el problema con siete días? Acuérdate que lo que ellos estaban haciendo era construyendo depósitos para grano. ¿Cuál es la gran tragedia de que un edificio, sobre todo en esa época, no estamos hablando de esta época donde todo es tan frenético. Imagínate esta situación. ¿Cuál es el gran problema con que se aplace la construcción de un granero siete días? ¿Cuál es el gran problema? Un granero. Estamos hablando del año 1300, ¿sí? Aquí no estamos hablando de las pólizas de atraso de un edificio, ¿no? Estos no son las pólizas de atraso. Que si el edificio no está para el 8 de abril, toca pagar 12 mil dólares por día. No. Esto no tiene pólizas de atraso. La preocupación del faraón, esto escúchamelo bien, no era la economía. La preocupación del faraón, ¿cuál es? A esta gente se le va a despertar su fe. Se les va a despertar la conciencia. Se les va a despertar el sentido de a quién pertenece. Y eso es lo que el faraón no puede tolerar. A nada le tiene tanto miedo el faraón como al desierto. A nada le tiene tanto miedo el demonio como a un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque si tú haces bien un retiro espiritual, si tú de verdad escuchas, si escuchas, empiezas a recordar de quién eres y para dónde ibas y qué promesas has escuchado y cuál es tu dignidad. El demonio no quiere que las jóvenes hagan retiro espiritual. ¿Por qué? Porque si una joven, así como esta jovencita o esta, si una joven hace retiro espiritual y haciendo su retiro espiritual, que es como los tres días en el desierto, si una joven hace retiro espiritual y en esos tres días se da cuenta de que su cuerpo es bello y es santo y Dios habita en ella, ¿qué va a pasar cuando esa muchacha se vuelva a encontrar con el novio y el novio le diga, bueno, ya acabaron esos retiros, ahora sí a manosearte como de costumbre? La muchacha va a decir, un momento, un momento, hold your horses. Un momento, un momento. O quizás va a decir un poco más drástico como decían mis amigos africanos en Irlanda, ¿no? Keep off. Momentico. No, pero acuérdate, yo toda la vida te he manoseado, ¿por qué no te puedo manosear ahora? A ver, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por arriba o por abajo? Ni por arriba ni por abajo, empiece por afuera, lárguese. Esto se acabó. ¿Por qué? Porque esa muchacha ya hizo retiro espiritual, ahora ella sabe lo que vale. A nada le tiene tanto miedo el demonio como a una joven que sabe que pues, que costó sangre de Cristo. Si mi cuerpo costó sangre de Cristo, mi cuerpo no es para que lo manosee el novio de enero, para que después lo manosee el novio de noviembre, para que después lo amanece el novio de julio, y para que después todos me convenzan de que soy una mujer feliz a la que todo el mundo manosea. Soy tan feliz porque todos me han tocado, no hay parte del cuerpo que me hayan tocado. ¿Qué mujer podrá decir eso con verdadera alegría? Todos me han manoseado. ¿Qué mujer podrá sentirse feliz de eso? Ninguna. Por eso el demonio no quiere que nosotros hagamos retiros espirituales, porque en el retiro espiritual uno se da cuenta que uno está viviendo como esclavo, pero te repito, el problema no es económico. Estoy viviendo de la idolatría, idolatría del dinero, por ejemplo. ¿Saben que en estos retiros espirituales de cuaresma que yo he predicado, bendito que sea Jesucristo, he predicado en varias partes de Estados Unidos y en otros países, bendito sea el Señor porque es misericordia suya. ¿Sabes lo que ha sucedido en mi vida? Yo me he encontrado que en estos retiros espirituales, personas que llegaban esclavas del dinero, un día se preguntan, oye, pero yo, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Primero destruyo mi salud para conseguir plata y después destruyo mi plata para recuperar la salud. Entonces la gente a veces dice, tengo que hacer plata, tengo que hacer plata y se ponen a trabajar 15, 16 horas al día. Después de tres años de estar en eso, se les revienta el sistema nervioso, se les revienta la úlcera, se les daño el hígado, tienen problemas de azúcar, tienen problemas de todo, van donde el médico y el médico le suma el tratamiento, más las entrevistas, más las citas, más todo. ¿Sabes cuánto tienes que pagar? Tienes que pagar tres años de trabajo. O sea, trabajaste tres años para ahorrarle al médico el dinero que te va a cobrar por devolverte a como estabas hace tres años. Cualquiera se da cuenta en un buen retiro espiritual que ese no es negocio. Padre, ¿quiere decir que entonces no debo trabajar? No, no, no. Lo que quiero decir es, no seas ni esclavo, ni idolatra del trabajo. Hay que trabajar, sí, pero hay otros valores en la vida. Tus hijos te necesitan, tu esposa te necesita, tu cuerpo necesita un descanso, sobre todo descanso que sea ejercicio, actividad física, naturaleza. Tú necesitas un cambio, entonces deja devolverte una máquina, pero ¿dónde se aprende eso? En un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque en un buen retiro espiritual va a suceder lo que Moisés hizo con el faraón, o mejor dicho lo que Moisés le propuso al faraón. Suelta a mi pueblo, suéltalo, suéltalo, suelta a mi pueblo. Tres días, danos tres días. En tres días se habrá apagado el eco de tu música seductora. En tres días se habrá apagado el eco de tus mentiras y del marketing de tus sumos sacerdotes. Tres días después vamos a celebrar a Yahvé. ¿Y qué va a pasar cuando celebremos a Yahvé? Que nos vamos a acordar quiénes somos, cuánto valemos. ¿Y cómo crees que va a volver ese pueblo después de que haya celebrado a Yahvé? Ya no vuelven idolatras, ya no se dejan vender barato. Entonces cuando el faraón se dio cuenta de que estaban diciéndome voy tres días a celebrar a Yahvé, esa fue la frase que le dañó la digestión al faraón. El faraón había desayunado pato hervido ese día. Ese pato se le indigestó, ese pato lo pateó. El pobre faraón se le dañó la digestión ese día. ¿Por qué? Porque ese pobre faraón dijo, si esta gente celebra a Yahvé, ya no van a idolatrarme a mí. Es que ir a celebrar a Yahvé es tumbar la mentira en la que hemos vivido todos. Celebrar a Yahvé es matar la idolatría que es la que sostiene todo nuestro sistema social. Por eso los poderosos de este mundo siempre mirarán con recelo y mirarán como un estorbo la religión. Porque la religión, la religión verdadera siempre le devuelve la dignidad al ser humano. Y por eso los grandes poderes de este mundo siempre quieren amordazar, estrangular, reprimir, encerrar a la religión. ¿Por qué? Porque la religión le recuerda a la gente que el gobierno es gobierno, no es Dios. No es Dios. Y los gobiernos quieren ser dueños de nosotros y quieren ser dueños de tus hijos y quieren ser dueños de tus fetos y quieren ser dueños de tus embriones. Entonces no les sirve al gobierno, no les sirve que tú descubras que el dueño de la vida es Dios. No les sirve eso. Y por eso tienen que mantenerte. Trabajar, trabajar, trabajar. Producir, producir, producir. Consumir y entretenerse. Consumir y entretenerse. Ese es el ritmo. Tienen que aprenderse de ustedes que son gente que conoce el ritmo. Aquí estos amigos, por ejemplo, trabajar, trabajar, trabajar. Consumir, consumir, consumir. No, la segunda es producir. Trabajar, trabajar, trabajar. Producir, producir, producir. Consumir y entretenerse. Consumir y entretenerse. Consumir. Consumir. Esa es la música. ¿Y quieren que nosotros bailemos esa música todo el día y toda la noche? Trabajar, trabajar, trabajar. Consumir, consumir, consumir. No, producir es la segunda. Es que yo como no vivo en esa música se me olvida. Trabajar, trabajar, trabajar. Producir, producir, producir. Consumir y entretenerse. Consumir y entretenerse. Consumir y entretenerse. Consumir y entretenerse. Consumir. Así nos quieren tener todo el día, toda la noche, todas las vacaciones. Hasta que un día, cuando ya uno diga, la vida no me sabe a nada. La vida no tiene sentido. No hay ningún problema. Ya tenemos la máquina que te va a matar. Se llama suicidio asistido. Se llama suicidio asistido y tienes que pagar también para que te maten. ¿Ustedes creen que les estoy hablando del planeta Marte? ¿Por qué me miran así? Estoy hablando de los Estados Unidos de América. En California acaban de aprobar la ley del suicidio asistido. ¿Ves? Así que hasta para morirse tienes que pagar. Vengo a que me maten. Trajo la plata. Si no trajo la plata, no lo podemos matar. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Moisés al faraón? Vamos a suspender la música. Vamos a suspender la música. Del trabajar, producir, consumir y entretenerse. Trabajar, producir, consumir y entretenerse. Vamos a salirnos de la música. Y faraón dijo, ¿qué? ¿Que te vas a salir de la música con la que yo te mantengo hipnotizado? ¿Que te vas a salir de la música? ¿Que te vas a ir al desierto? En el desierto no está mi música. En el desierto no suena mi música. Eso no puede ser. Tú no te puedes ir al desierto. Tú no puedes dejar de oír mi música. A ver, por favor, toda la corte, repítanle a esta gente la canción. Tienen que aprendérsela. Tienen que repetirla. Y Moisés dice, no, es que no vamos a cantar más esa música. Es que no más. Yo creo que en ese momento, Moisés le dijo, si esto fuera una película de Hollywood, Moisés se le queda mirando al faraón y le dice, it's over. Eso es lo que yo creo que le diría a Moisés al faraón. Y en ese momento el faraón le responde en la película de Hollywood, not yet. Y ahí es donde empiezan a pelear. Entonces la pelea, ¿por qué es? ¿Por qué es la pelea? La pelea no es económica. La pelea no es sociológica. La pelea tiene solamente un tema. ¿Quién es el verdadero Dios? Esa es la pelea. ¿Faraón es Dios? ¿Sí o no? Esa es la pelea. Esa es la pelea. Porque si el faraón es Dios, entonces hay que bailar al ritmo que nos diga. Consumir y entretenerse, consumir y entretenerse. No hay otra cosa que hacer. Pero si el faraón no es Dios, hay otras maneras de vivir. Y si hay otras maneras de vivir, el que nos las va a enseñar se llama Yahvé. Ese es el nombre que tiene en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en un retiro espiritual? ¿Qué es lo que hacemos en un retiro espiritual? Apagar la música. Eso es lo que hacemos. Apagamos esa música del mundo. Música entre comillas. La apagamos. ¿Para qué? Para oírle la música a Dios. Y la música de Dios se parece a canciones muy hermosas como la que tenía el ministerio de música ayer. ¿Cómo era? ¿Nadie te ama como yo? Hay una canción que dice eso, ¿no? Esa melodía sabemos es del gran cantante católico Martín Valverde. Pero digamos, esa es sólo una manera de decirlo. Entonces, ¿qué hacemos en el retiro espiritual? Le bajamos la música al engaño del mundo y decimos, yo tengo otra música porque el Dios en el que yo creo no me usa. El Dios en el que yo creo me da vida. Una vida que no se acaba. En nuestra siguiente reflexión, hermanos, como dicen en las películas, no se vayan. No en nuestra siguiente reflexión. Vamos a comentar sobre qué es lo que aprende Israel en el desierto. No te pierdas esa reflexión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.